Es evidente lo que tu gracia hizo sobre mi Y suficiente el amor que me diste al morir Viva más allá de lo que puedo imaginar A ti me ligará y me hará cantar Tu amor me cubre, me lleva y me lleva mucho más allá Tu amor me cubre, me lleva y me lleva mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Se presentó mi oportunidad para manifestarte esta verdad De una luz, un poder que me gaza, estremecer y de mi vida eliminó la oscuridad Gracia sobre gracia, no hay falacia, es un amor eterno que me levo traga en el cielo Soplo en mi corazón un alito de vida, y todas las fatigas amosaron mis heridas y más Mucho más me entrega, alfa y omega, mi vida maneja Ven, gózate y conéctate y si no tienes a Jesús entrégate Su amor todo lo llena, alivia la pena, pagó mi condena, sangre la cruz de Ramón de su plena Para entregarnos una vida plena que va más allá de lo que puedo imaginar A ti me ligará, a ti me ligará y me hará cantar Tu amor me cubre, me eleva y me lleva mucho más allá Tu amor me cubre, me eleva y me lleva mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Tan arriba que no puedo subir, tan abajo que no puedo bajar Tan ancho que no podré escapar Tu amor me cubre, me eleva y me lleva mucho más allá Tu amor me cubre, me eleva y me lleva mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Definitivamente que solamente tu amor me puede llevar mucho más allá Los legendarios Mucho más allá Caldetronics De la formula Michael Prats Una fússima óptica Tienes que ser más allá 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 ahloo Gracias por ver el video.